Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review en el cual comento uno de mis automóviles de colección y ahora les traigo otro versión Hot Wheels, así es y bueno, ahora en esta ocasión el turno es para el Chevel SS Vago 1970 versión Hot Wheels bueno, aquí podemos ver a este hermoso auto familiar que bueno, tal cual les dije, este auto es un Chevel, este es un Chevrolet Chevel modelo SS del año 1970 es un auto de cuarto de millas es un auto de cuarto de millas que tiene apariencia de carroza fúnebre, como ustedes pueden ver y bueno, precisamente es un auto familiar si este auto fuera real si este auto fuera real sería ideal para ir a buscar a los niños al colegio e ir con ellos a una pista de carreras y bueno podrán ver que bueno esta versión es precisamente de color verde hay otras en color rojo, por ejemplo y bueno, como podrán ver tiene varios detalles este modelito podemos ver que tiene el número 4 en ambos lados en ambas puertas podemos ver que también tiene un número 4 en ambos costados de la parte frontal bueno, del capó precisamente se puede ver que el capó tiene un toma de aire podemos ver que ahí dice HWDDVL que bueno, no tengo ni idea que es y bueno podemos ver aquí bueno, en el lado derecho podemos ver el logo de Hot Wheels más grande y el mismo logo de Hot Wheels bueno, se ve aquí en el lado izquierdo pero más pequeño tiene también unos vinilos un vinilo acompañado de unas estrellas en este lado y bueno, aquí también en el techo también se ve un vinilo y podemos ver que dice la frase podemos ver que que en la aleta podemos ver que en la aleta en las aletas laterales de adelante dice Daredevils diablos atrevidos en inglés y bueno aquí podemos ver este mismo vinilo que también se vio en el otro lado ya mencionado el de con unas estrellas y bueno podemos ver también el logo de la de la marca Chevrolet que no se ve muy bien podemos ver que bueno sus luces delanteras no tienen pintura tampoco el radiador y bueno el parachoques bueno también el parachoques o paragolpes como quieran decirle tiene también está completamente en color negro bueno podemos ver que las ruedas las ruedas traseras son de color negro con un con su llanta en color con el borde de la llanta en color dorado y bueno y las ruedas y las ruedas delanteras son de color blanco y con la llanta detallada bueno ahí podemos ver bueno adentro se puede ver como unos objetos en la parte de la en la parte del del maletero bueno también podemos ver que tiene unas salidas o tubos de escape como quieran decirle atrás y podemos ver que sus luces bueno sus luces delantera o sea trasera no tienen color rojo y bueno y bueno la ventana de atrás es completamente abierta se le puede poner por ejemplo una tabla de surf bueno podemos ver las ventanas laterales delanteras también son abiertas y bueno mientras que las otras traseras y el parabrisas son como decirlo esto son son cerradas y bueno la rueda de este vehículo bueno giran perfectamente muy muy bonito este autito y bueno está como para hacerle un custom como por ejemplo transformarlo en una carroza fúnebre como el video que mostró mi amigo mexicano de youtube custom wheels garage y bueno y para decirle bueno este como como yo ya les dije anteriormente este es un auto de de cuarto de milla de dragster y bueno también es un auto de carreras y es precisamente un auto de carreras familiar y bueno también decirle que este el recordemos que el chevel duró tres generaciones en producción se fabricó entre los años 1964 y 1972 su sucesor fue fue el chevrolet malibú y además y además este es de la segunda generación 1968 1972 y bueno y esta es precisamente la versión wagon la versión de familiar y bueno no se los voy a recomendar mucho pero si quieren comprarlo cómprenlo de hecho este me costó como 1890 más o menos el precio de este y lo compré junto con un auto tiburón que luego voy a revisar y también y también decirles que bueno yo ya le dije no lo recomiendo mucho y también decirles que este lo compré en una en una tienda en Quintero y bueno me salió el mismo precio ya antes mencionado y me costó dos mil más junto con el auto tiburón y bueno ya saben esa fue mi recomendación como lo adquirí todo y y ahora con esto me despido nos vemos en otro video comenten de me gusta y suscríbanse cuando lo estén viendo soy TF Coyote F1 adiós camifuera chao chao